Eeeh, ¿y qué? Tampoco nos hemos enfrentado todavía a rivales de nivel Eeeh Y que es la liga francesa, tío Que es la liga francesa, tío Que tampoco es muy complicada, ¿no? En fin, eeeh Veis que hoy vamos a tener más Champions Va a llegar la Copa Y vamos a seguir, por supuesto, con los partidos de Liga Vemos por ahí a Mónaco, no sé si llegaremos tan lejos Pero, eeeh Vamos a ir dándole y ya veremos a dónde llegamos En fin La plaga de lesiones que no para La racha imparable es tanto de victorias como de lesiones No, no para ni una ni otra Y vamos a intentar que continúe Partido contra el Lorient Después el Amiens Después el Zenit En Champions Vamos con los titulares Y vamos a por la victoria en este partido A priori, fácil A priori A priori, porque después llega el FIFA y te dice Eh, que esto de fácil tiene poco Que va a marcar un gol Lemoine Lemoine, por ejemplo O... Waris O Legoff, ¿veis? Legoff, lateral izquierdo Gol En el minuto, treinta y dos ¡Gana el Lorient! ¡Gana el Lorient! Estamos jugando afuera, ya sé que jugar afuera Pues, pues, eeeh Conlleva, eeeh Estos peligros, ¿no? Estos peligros de que el juego hace que el de casa Pues te tenga, te tenga que joder, ¿no? Y el Lorient, pues bueno Después de una racha imparable 6 victorias seguidas en Liga Llega el Lorient con Legoff Lateral izquierdo Y nos marca un gol Y nos empata del partido, ¿no? Así es el FIFA Así es la simulación del FIFA Esa simulación tan maravillosa Que tiene este grandísimo juego Que apenas tiene fallos Y que está tan bien cuidado En fin, eeeh Es puramente irónico lo que acabo de decir Por si alguien no se ha enterado Y nada, vamos a seguir No, no nos queda No nos queda otra No nos queda otra que seguir, tío Vamos a Vamos a jugar contra la Mienz La Mienz La Mienz La Mienz Deberíamos ganarle Deberíamos ganarle a la Mienz Eduard ha sido cedido Vale Y tenemos oferta por Baebek Vamos a ver si Baebek sale del equipo Sería lo suyo, ¿eh? Sería lo suyo Tiene de valor 5 millones Así que no lo voy a vender Por menos Han empezado con 3,800 Por menos de 5 no lo voy a vender Vamos a empezar con 5,200 Y si preparan 5,200 Venga, a ver, a ver Fuera 3,900 Y la cláusula de futuro traspaso Vale, la cláusula la voy a quitar Porque no me interesa Y nada Nada, han aceptado 5 Vamos 5,200 Vamos con 5 4,300 5 Adiós Adiós Yo no tengo prisa por venderlo En realidad sí Si lo vendo mejor Si lo vendo mejor Pero Una cosa es venderlo Y otra es Regalarlo Si el jugador tiene 5 millones de valor Yo no te lo voy a vender por menos Venga Seguimos Seguimos Eso Bueno Eso es lo que hay Es lo que pasa en todos los mercados Que los equipos se creen Que por tener al jugador transferible Te lo quieres quitar de en medio Sí o sí Y a ver, sí Me lo quiero quitar de en medio Pero no No lo quiero regalar En fin Partido contra el Amiens Vamos con los suplentes Y vamos a ver si ganamos este partido Que el anterior contra el Lorien Pues Pues ha pasado lo que ha pasado ¿No? El Lorien jugaba en casa Y nos ha sacado un empate Es así No hay mucho más que contar Marcado Di María Minuto 6 Vale Es un buen comienzo ¿No? Ese gol de Ese gol de Di María Y vamos a ver Que lo continúa Porque en el momento Nada Un cambio Otro cambio Marca Benarfa Oye Benarfa al final Benarfa al final Tío Está bien Está muy bien Tío Marca Di María Otro gol más 3 a 0 Y con Di María y Benarfa Jugadores que En teoría Deberían salir del equipo Hemos ganado el partido Al Amiens Son jugadores que deberían salir del equipo Porque están en el suplente Y son jugadores que ya han bajado de media Son jugadores que Una vez que bajan de media Ya sabéis que van en picado ¿No? De momento Di María está manteniendo el nivel 84 de media Acaba de hacer un doblete ¿No? Y Benarfa sí que está Sí que es verdad que también Está marcando bastantes goles De momento bien De momento la verdad No nos podemos quejar Del rendimiento de estos jugadores A pesar de que ya han bajado de media Vale pues Quitamos estos mensajes Y partida contra Zenit Vuelve a Champions Y vuelve con un grupo interesante A ver Tenemos un grupo interesante El Monchengladbach El Alporto El Zenit A ver Es un grupo interesante Pero somos Somos Muy favoritos A quedar primeros Y es lo que yo creo Que vamos a conseguir Es 15 de rodilla Y con E Tampoco iba a jugar No nos vamos a engañar Tampoco iba a jugar Pero bueno Está bien saber que Que no lo podemos usar Vale pues nada Partida contra El Zenit Seguimos con problemas En defensa Porque nos faltan centrales Bueno No es que nos falten Bueno sí Nos faltan Diego Silva y Marquina Los que están fuera Y Quimpenme y Saenz Están jugándolo todo Y están ya Con una carga de minutos Importante ¿Tenemos algo en el filial? ¿Algo que poder salvar Aquí en el filial? No tenemos ni un solo central Tío Y tenemos un lateral Que es este Y que tiene 47 de media A ver ¿Qué hacemos con él? Y después está aquí Martín Costa MCD Me gustaría saber Las posiciones de los jugadores Cuando están en el filial Tío Es que veis Este jugador es MCD Pero a lo mejor lo subimos Y te dice que puede jugar También de central No lo sabemos Igual con Enrique Es lateral derecho Son cosas que no sabemos Hasta que lo subimos Al primer equipo Esto se debería De poder ver aquí Tío Algo que bueno Pues no me hace Especial gracia En fin Aquí hay uno con 61 Otro con 60 Y el resto aún no llega A esos 60 de media ¿No? De momento De momento no vamos a subir a nadie Y lo que estoy pensando Es poner a Callegari Tío O a Crichoga De central A ver A ver ¿Qué podemos hacer? Geset tiene ya 80 de media Por cierto Eso también es algo Interesante de ver Eso también es algo Interesante de ver Bernede ¿No? Quizás es el que debería poner A ver La opción es Poner a Bernede Quitará a Kimpembe Por ejemplo Que sé que está más cansado Y me trae a Crichoga De central Y a Callegari Aquí O al revés Es que tampoco sé a quién Poner a central De los dos Pero yo creo que Tenemos que dar descanso Tenemos que dar descanso Eduard va a salir Cedido ahora Para ver que es un jugador Que está con Pie y medio fuera A Eduard sí me gustaría Ponerlo Pero poner a Eduard Significa quitar a Benarfa Del puesto delantero Y No sé Creo que Benarfa Lo está haciendo muy bien Venga vamos a poner a Eduard Voy a ponerlo Porque tiene más media Y quizás merece Más oportunidades Que Bernede Y no sé Pues Bueno no sé Que se vaya con buen sabor De boca de aquí Eduard Que se vaya por lo menos Con un partido jugado Vale De todas formas Ahora juegan los suplentes Titulares Perdón Titulares Ahora juegan los titulares Contra el Zeny Ya después sí que jugarán Los suplentes Y veremos que tal Funciona eso de Gricho Verde de central Y Eduard como delantero centro Ese puesto que estaba ocupando Hasta ahora Benarfa Veremos Veremos Zenith Paris Saint Germain Somos favoritos Muy favoritos Pero Zenith juega en casa Es lo mismo que contra el Lorien Somos muy favoritos Contra el Lorien Pero Lorien juega en casa Y se ha notado Se ha notado Que jugaba Habercado Rabiot Se lesiona Manmana Y empata Sato Empata Sato Sato No era necesario ese gol El Mönchengladbach Gana 4-1 Aloporto Madre mía Kurzawa marca el 1-2 Y ese 1-2 Nos puede dar la victoria A los 3 puntos Y no se si el liderato Porque el Mönchengladbach Ha marcado 4 goles Puede que el Mönchengladbach Sea ahora mismo Primero De este grupo Pero bueno Todavía queda mucho Quedan 4 partidos Todavía en la Champions Y Estoy seguro De que acabaremos Líderes Gracias Mr. Me dice Neymar Evidentemente Ibas a jugar Neymar A ver A ver si Ibas a jugar Tío Que no me No tienes nada Que agradecerme Crack Está la liga muy floja Le sacó 10 puntos Al sexto Está muy flojo El Niza 12 puntos En 8 partidos ¿Cómo es eso? Ha ganado 4 partidos E8 A ver No tiene por qué haber sido así Puede haber empatado Y todo eso Pero Se ha empatado peor todavía Peor me lo pones Está muy floja La liga Están como todos Muy lejos He ido para el lado Que no era Joder ¿Dónde está la liga? Madre mía Madre mía Me voy a salir Me voy a salir Paso de mirarlo El Niza está muy mal Y ya está Y no hay más Partido contra el Lille Que ahora mismo es Quinto Creo Creo que era el tercero ¿No? Era el tercero Antes de que El Marsella Y el Olympique de León Jugasen Creo Diría que sí En fin El Lille Que es un equipo fuerte Los titulares están Bueno Los titulares están Entre comillas ¿No? Porque tenemos Silvio y Marquinhos ¿No? Pero los titulares En general Sí que están Y vamos a ir con ellos Ahora hay un paro internacional ¿Hay paro internacional o no? Creo que sí Creo que sí No estoy seguro Pero creo que sí Bueno Me han dado una oferta Eslovenia De momento Eslovenia No No es la opción ¿No? La Oceola ahora mismo Es un equipo de Sudamérica Para jugar La Copa América Evidentemente Esperaremos Yo creo que La selección brasileña Es lo suyo ¿No? Tenemos aquí a Neymar Tenemos a Lucas Tenemos a Bueno Teníamos A Dani Alves Y tenemos Tenemos brasileños Tenemos bastante brasileños Tiago Silva También está por ahí Marquinhos Y quizás una selección interesante Ha marcado a Neymar Al empate Después de ese gol De Amadou Y marca a Rubén Pues Rubén Tú sabes dónde te puedes ir ¿No? Sí, te puedes ir a la mierda Pero sigue claro Me gana el Lille Me gana el Lille Me gana el Lille Porque juega en casa El Lille Estoy un poco cansado De la simulación De este juego Tío ¿Qué pasa? Que como juega en casa Ya tiene que tener Una ventaja de la hostia Oye tío Somos mejores Somos mucho mejores Que el Lille Para que me esté sacando Tres puntos Es que no es que Me ha empatado Como antes el Orien No, no Es que me ha ganado Es que me ha ganado El Lille En fin En fin Tres puntos Sacamos al Montpellier Y al Lille Que es tercero Tres puntos Sacamos Solo hemos pinchado Dos partidos Solo dos Y estamos así En fin Oferta por Benarfa Oye Pues Benarfa Está en un buen momento Esto es una forma excelente Lo pone ahí Vaya No lo digo yo Benarfa Está en muy buen momento Yo creo que es Yo creo que es un momento Clave para venderlo Yo creo que es un momento Clave para venderlo Porque podemos sacar Bueno Una buena pasta Por él Me decía ahí Veinte millones novecientos Vamos con veintiuno Vamos con veintiun millones ¿Vale? Pero yo creo que Podemos sacar un buen Un buen dinero Por Por Benarfa Veintiun millones Lo aceptan Pues perfecto Me parece una venta Bastante buena Un tío de ochenta de media Treinta y un años Que ya está bajando de media Ya ha bajado de media De hecho Y lo vendemos por veintiun millones A mí me parece una buena venta Así que es verdad Que Benarfa Está dando muy buen rendimiento Pero también Que con esos veinte millones Vamos a poder fichar A un delante más joven Con más potencial Y que puede que Ese rendimiento O incluso más De todas formas Tenemos En el caso de que No fichemos a nadie Tenemos a Gese Tenemos a Borja Tenemos a Baebek Que de momento Está en plantilla Es decir Tenemos soluciones En el caso de que En el próximo mercado No pudiésemos fichar a nadie Pero A ver El objetivo Si es fichar Es fichar a alguien Además que Abani Ha vuelto a bajar de media Tiene ya 85 Seguramente Vamos a buscar Una Un jugador Vamos a buscar Un jugador interesante Para este próximo mercado De invierno Y vamos a ir pensando Ya en el sustituto De Cavani Vamos a fichar A un jugador Pensando ya En el sustituto De Cavani Vale Benarfa ha vendido Perfecto Recuperado Tiago Silva Y recuperado Marquinhos Si Bien Joder Ya era hora México México no juega La copa oro No juega la copa oro Es que si México No juega la copa oro No me interesa Porque Mundial no hay Hasta dentro de De varios años Y de momento Entre Elovenia y Bélgica Me quedo con Bélgica Evidentemente Vale Descamps quiere jugar No me siento capaz Vale Tiago Silva No se siente capaz De jugar contra el Toulouse Así que no voy a hacerlo No voy a presionarlo Evidentemente Teniendo un partido De Champions después Pues nada Partido contra el Toulouse Y vamos a darle La última oportunidad Aquí a A Eduard Bueno La última La primera Y la última Oportunidad A Eduard De De hacer algo Con este equipo Eduard Es ahora O nunca Partido contra el Toulouse Y estamos en mala situación Marca Benarfa Ya de penalti No juega delantero Pues marca de penalti Así está Benarfa Ahora mismo Está a un nivel Espectacular Benarfa Ojo Espérate Que no echemos De menos A Benarfa En la segunda vuelta Ojo Cuidado Marca Di María Vuelvo a repetir Ojo Cuidado Que no echemos De menos A Benarfa En la segunda vuelta Ojo Cuidado Que Benarfa No sé cuántos goles lleva Lo voy a mirar ahora mismo Tío Porque es que No para de marcar Es que Benarfa Está haciendo una temporada Increíble ¿Cuántos goles lleva? Pues tiene que ser De los que más Y tanto que de los que más Benarfa ahora mismo Es el máximo goleador Del equipo Cinco goles en liga Dos en la Pretemporada Pero Cinco goles en liga Lleva los mismos Que Neymar Que es el máximo En ese Sentido También Di María Lleva cinco En liga Y Lucas Que lleva cinco En pretemporada De momento en liga No ha marcado Ni un solo gol Cosa rara Porque Lucas Es un jugador Que Ha dado muy buen Rendimiento En la primera temporada Y ha marcado Muchísimos goles También es verdad Que estamos echando En falta a Mbappé Y estamos echando En falta Los goles de Cavani Que no sé qué le pasa Que no marca Ha marcado un gol Cavani está flojo Y Cavani Va a ser su última temporada Aquí Puede que también sea La última temporada De la serie Voy a reconocerlo Vamos a reconocerlo Puede que sea La última temporada De la serie Pero si tenemos Una tercera Cavani no va a ser El delantero Eso lo tengo Clarísimo En fin Vamos a avanzar Tenemos este partido Contrable Por Rusia Monchengladbach Gracias mister Me dice Thiago Silva Por no haberlo puesto A jugar Y ahora entiendo Que si vas a jugar Vale La oferta de Bélgica Se acaba el 26 de octubre No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar Porque yo creo que podemos Esperar a un equipo De Sudamérica Como he dicho Para jugar la Copa América Es que esta temporada No hay Eurocopa No hay Mundial No hay nada Yo creo que lo suyo Es esperar a poder jugar En una Copa América Estoy mirando Estoy mirando Ya estos dos están recuperados Bueno Vamos a jugar con este equipo Y ahora cambiaré La alineación suplente Eduard No ha marcado volantes Pero bueno Por lo menos ha participado En la victoria No se que habrá hecho Pero Ha jugado Bobadilla barca Minuto 9 No se Me sorprende eso Pero ha empatado Marquinhos 1-1 Estamos con el Borussia Mönchengladbach ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a marcar goles Marca Lucas Que decía yo antes Que no había marcado De hecho no había marcado Todavía en temporada oficial Es su primer gol Y estamos ganando Con ese gol suyo Con ese gol de Marquinhos también 2-1 Y parece que vamos a tener Una victoria brasileña En este partido 2-1 Victoria Y son 3 victorias En 3 partidos de Champions Así sí Así sí 5 puntos Sacamos ya también en Liga ¿Veis? Los equipos estaban cerca Estaban a 3 Pero ya se van a ir Dejando puntos ¿No? El puesto en el club Pregunta Borja Puede que tu puesto en el club Mejore De aquí a A mercado de invierno Y de hecho De aquí a final de temporada También Podemos poner a Borja Podemos poner a Borja Pastore sigue lesionado Vamos a poner a A Kimpembe Vamos a poner a Kimpembe Y vamos a quitar a Callegari ¿Y alguien más tengo que quitar? Realmente no Porque Mbappé sigue lesionado Y Asensio sigue... Ah no, Asensio está recuperado ¿Cuándo se ha recuperado Asensio? ¿Cuándo se ha recuperado Asensio? No me he enterado yo De esa recuperación de Asensio Bueno, pues si se recupera Asensio Venga, vamos a poner a... Vamos a poner esto como estaba Y... Ya está Sí, ya está Bueno Borja ya tendrás tu oportunidad O la tendrás en otro momento Me imagino En fin Voy a quitar a Barbeck de aquí Y... Nada, pues A seguir A seguir Voy a poner Asensio en el equipo titular No sé cuándo se ha recuperado Asensio No me he enterado Me habrá saltado un mensaje Y... Y he pasado completamente Vale, vamos a poner a Marco Asensio aquí Mbappé sí que sigue lesionado aún Y creo que no hay nada más que tocar Vamos a... Vamos al partido Tiago Silva está Fundidísimo, chaval Y está en las últimas ¿Cuánto le queda para recuperarse al máximo? Es que antes, tío Podía ver la lista de lesionados Ahora es bastante molesto Marquinhos le queda Cinco días Nueve a Tiago Silva A Mbappé Bueno, a Pastore le quedan tres meses A Pastore le queda... Le queda bastante Y a Mbappé le quedan dos meses Lo de Pastore ha venido bien Porque los Celso Que la temporada pasada fue suplente Esta temporada había pasado a ser reserva Y ahora con esta lesión de Pastore Ha vuelto a ser suplente Y va a tener todos esos minutos Que no iba a tener Siendo reserva, ¿no? Cosa que nos ha venido muy bien Porque no le cortamos la progresión a los Celso Que es un jugador Con un buen potencial Y que nos puede servir, ¿no? Partido contra el Olympique de Lyon Tenemos cuatro mensajes ahí Ahora lo veremos Y después de esto Llega el Caen En Copa El Caen en Copa En una Copa que quiero ganar No quiero perder la Copa No quiero caer contra un equipo flojo Me gustaría ganar la Copa No sé cómo lo veo el juego Vale, pues vamos a ir con suplentes Ahora entonces Y vamos a ir con los titulares A por... A por el... A por el Caen No voy a mirar eso Vale, lo miraré ahora Al acabar el episodio Vamos con los suplentes Contra el Olympique de Lyon Oye, el Olympique de Lyon Equipo fuerte Equipo fuerte del Olympique de Lyon Pero aún así Voy con los suplentes, tío Con el equipo que tenemos Los suplentes son muy capaces De ganar al Olympique de Lyon Ahora es cuando me empatan O me ganan O pasa algo raro Pero aún así Siguen siendo capaces Aunque no gane este partido Son capaces Benarfa ha marcado Para variar Y somos muchos ya Los goles que lleva esta temporada Benarfa Benarfa Benarfa, eh Benarfa 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 Madre mía Eh... Oye, oye, oye Estoy empezando a preocupar Por la importancia Que está teniendo Benarfa En el equipo suplente Sobre todo Y estoy empezando a pensar En lo que puede llegar a ocurrir Cuando Benarfa no esté Quien va a marcar los goles Tenemos que traer a un jugador Que marque goles, eh Porque Benarfa, tío Benarfa es que Se la está sacando, tío Y eso que no es delantero puro Si fuese delantero puro Buah Imagínate Está jugando de falso 9 Y no para de marcar goles Igual esa es la clave De este juego, eh Ojo Que igual hemos descubierto La clave de la simulación De FIFA 18 Y es jugar con falso 9 Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Yo me dejo ahí caer 21 minutos de vídeo Me da igual Vamos a ver esta eliminatoria Porque Vamos a ganarla Espero No me quiero enfadar, eh A ver si me enfado No voy a despedir el vídeo Y nada No, sino que voy a gritar Y corto el vídeo Y todo eso Marca Neymar Vale, vale No me enfado De momento no me enfado Ha marcado Neymar Y estamos ganando al Caen Vamos a por el segundo Ese segundo gol Que podría ser de Cavani Que no lleva goles O podría haber sido de Neymar Que ha fallado un penalti Ha expulsado Santini Marca Berratti el 0-2 Vale, ya con este 0-2 Lo tenemos listo Neymar marca el 0-3 Que podría llevar 3 Pero ha fallado un penalti Y marca en Bengue El 1-3 Para el Caen Que pierde En esta eliminatoria de Copa Espero que os haya gustado Este episodio Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós